Acompáñame a hacer esta decoración de Ruglax. Vamos a decorar este aro de un 80 por un 80 y le voy a colocar unos detalles acá a la pared. Así que acompáñame, vamos a hacerlo. Acá tengo unas impresiones de Ruglax. Ustedes lo pueden hacer, pueden buscarse una tela y yo lo voy a pegar en la pared. Voy a utilizar cinta transparente con la que siempre trabajo y lo voy a pegar en la pared. Ustedes le van a dar el diseño como lo quieran hacer. Si quieren trabajarlo en la pared, si lo quieren pegar en cartón y como ustedes quieran lo pueden realizar. Listo, yo lo voy a hacer en la pared porque yo acá puedo pegarle cositas y esta cinta no daña la pintura, no la despega. Acá simplemente le coloco cinta a todas las impresiones y las voy a pegar en la pared de forma que me queden bien centraditas porque alrededor del aro voy a colocar los globos. Miren que acá simplemente comienzo a pegarlas. No olvides seguirme, darle like, comentar y compartir ese vídeo. Acá estoy pegando todas las figuras que yo imprimí de Ruglax. Hay bastantes. Ustedes ya deciden cómo lo van a organizar y las van a ir pegando como ustedes consideren que se va a ver más bonito. Yo voy a trabajar esta decoración en el aro de metal de un 80 por un 80, pero si ustedes quieren hacer el arco en la pared también lo pueden hacer. Acá tengo más detalles que le voy a colocar a estas impresiones. Miren que simplemente las voy a acomodar alrededor de las figuras de Ruglax. Acá las voy a pegar, todo tiene cinta, no se cae, no se despega y no daña la pared. Ustedes lo pueden quitar y eso no daña la pared. Acá simplemente pego y ya. Y ahí me van a ir quedando toda la figura. Yo la saqué de varios colores. Saqué varias colores para poderlas pegar alrededor de los personajes. Miren que ahí voy pegando y ahí me va quedando como yo quiero que se vea. Aquí me queda en el centro de la estructura y ya voy a comenzar a decorar este arco. Mide un 80 por un 80 de diámetro. Acá tengo tríos en color fucsia calibrados a 9 pulgadas. Del color fucsia vamos a utilizar 21 globos, es decir, 7 cuartetos. Y comenzamos. Primero vamos a comenzar en la parte de abajo. Cuando yo coloco esos tríos, yo levanto un poquito la estructura porque como el globo está siempre grandecito, no pasa así tan fácil. ¿Qué hago? Yo levanto un poquito la estructura con mucho cuidado y paso mi globo. Una vez que paso el globo, ¿qué voy a hacer? Los voy a entrelazar para asegurar este trío y que no se me salga. O sea, no se vaya a salir esto de la estructura. Y así voy a hacer con los otros dos. La parte de abajo la queda como un poquito más de dificultad porque hay que levantar el aro y poderlo colocar. Pero ya lo demás sí es más fácil trabajarlo. No olvides seguirme, darle like, comentar y compartir. Y miren que cuando yo lo coloco simplemente le hago un poquito como de presión, lo voy empujando. Hacia el fondo para que ellos vayan quedando muy unidos y ya los acomodo. Igual a esto le vamos a colocar muchos detalles, globos de 24 pulgadas, tríos. Para tapar todos esos espacios que se ven en la decoración. Acá traigo el tercer trío, voy a trabajarlos de tres en tres. Así voy a trabajar los colores. Estamos trabajando con colores fashion fucsia, verde, celeste, naranja y amarillo. Y todos van a ser trabajados en tríos y los vamos a organizar de tres en tres. O sea que ahora voy a colocar tres tríos del color naranja. Y hago lo mismo, lo coloco, lo paso y lo bajo un poquito, lo voy rodando que me quede bien apretadito. Y así sucesivamente lo voy a ir realizando. La cantidad de globos fueron amarillo 27 globos, fucsia 21, verde fueron 18 globos, celeste fueron 18 globos, naranja 27 globos. Para un total de 111 globos que están distribuidos en 37 tríos. Miren que es el mismo procedimiento para todo colocar los tríos, entrelazarlos e irlos apretando. Y así los voy a acomodar. En la única parte donde utilizamos cuatro tríos es en la parte de abajo que colocamos cuatro fucsia. De resto todos son tres tríos por color. Miren cómo se ve de linda. Y en el centro se ven esos detalles. Ahora agarramos globos de 24 pulgadas y los voy a colocar en mi decoración. No están llenos a su máximo tamaño. Yo les coloqué un poco de aire nada más. Y los amarré con globos de 5 pulgadas para poderlos colocar acá en la decoración. Coloqué cuatro globos de 24 pulgadas. Ahora le voy a colocar esos apliques que son los tríos que son más pequeñitos con globos de 5 pulgadas. Acá los tengo. Le voy a dar tres puffs. Uno, dos y tres. Y voy a formar una dupla. Tengo el primero. Voy con el segundo para formar una dupla. Y después voy a agregar un tercer globo para armar un trío. Yo los hago de esta forma. También pueden utilizar un solo globo y hacer esas burbujitas que también se ven muy lindas. No olvides seguirme, darle like, comentar y compartir. Hago lo mismo. Le coloco tres puffs y voy a anudar. Miren que acá voy a alar los cuellitos y le voy a dar dos vueltas y hago un nudo. Y ahora voy a buscar mi tercer globo para poder hacer un trío. Esto lo vamos a hacer de los colores con que estamos trabajando la temática. Si tú estás haciendo otra decoración con otros colores también lo puedes hacer así igual. Y te va a quedar muy lindo. Miren que acá yo agarro y paso el cuello por alrededor de la dupla. Y ya con el mismo cuello de la dupla que tengo lisa voy a anudar. Y acá con un caucho lo paso o con un globo 260 y lo voy a llevar a mi decoración que hago. Voy a tapar todos esos detalles que se ven. Esos con esos espacios en blanco. Y así lo voy a ir haciendo con toda la decoración. Voy a ir colocándole esos tríos. Miren que acá yo voy acomodando cada color donde vas a decir el celeste con el celeste, el fucsia con el fucsia. Y así sucesivamente para que se vea más armonía en la combinación de los colores. Y así queda esta decoración. Miren cómo se ve de linda. Ya si ustedes le quieren colocar brillo profesional de globo lo pueden hacer. Así me queda. En el centro queda toda la temática de ruglach. Espero te haya gustado este tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.